Aquí andamos en el puerto de Mazatlán Ahora vamos a cargar aquí Ahora vamos a cargar aquí en el puerto Nada más que hay que venir a registrarse Y no hombre, un desmadre Pero bueno, ahorita les voy a mostrar allá adentro A ver si no cae pedo, cuando andan grabando allá adentro Aquí está el puerto de Mazatlán, ahí están los contenedores Ahorita, ya estamos dentro del puerto Ya no hay que esperar, hay que formarnos aquí Para brincar la revisión de la aduana, los aduanales Y ahorita nos vamos a jalar para allá para donde están los contenedores con la carga El tamaño de esa cosa está enorme Está prendido el motor Tiene hasta alberca Ahí arriba Ahí se ven los toboganes No se aprecian muy bien Pero desde aquí sí se ven Algo bello para el camello Ahorita nos vamos a pesar aquí en la báscula primero Ya pasamos la revisión aduanal Ese ferry creo que acaba de llegar ahorita hace rato Está bajando mucho turista Entonces, ahorita primero nos pesamos y luego ya pasamos para allá para el área de carga A hacer la talacha Ahorita se arma Aquí desde el puerto de Mazatlán Aquí estamos ya en el área de contenedores Aquí nos van a cargar ¿Aquí dónde está cargando aquí el colega? Aquí Merito Saludos ¿Para quién, mi compa? Para los largos Aquí desde el puerto de Mazatlán Sinaloa Ya quedó la cargada Desde el puerto de Mazatlán Ahora falta lo más difícil La enlonada Por aquí hay unos vatos que cobran 150 Pero no se han visto Ahorita voy a esperar a ver si se ven Y si no, pues yo no Ya no más falta echar la enlona Ya están allá arriba Nada más que estoy esperando al chavo Allá de aquel lado, allá Ahí se mira que anda arriba Anda enlonando esa plataforma Y ahorita que termine Se va a venir para acá Cobran 150 baros 150 Pues obviamente yo lo puedo hacer Pero Quiero evitar la fatiga Pero ahí está, ya quedó Llegan los camaradas que van a enlonar En caliente Entre 3 vatos se la van a chingar en corto 150 Y a 50 baros cada uno les toca Y a 50 baros cada uno les toca Quedó ya enlonada Guacha Espero que este video les haya gustado Y se suscriban a este canal Cierro Vámonos Hasta Durango